Macarrones para tu almuerzo, sin mucho esfuerzo. No pierdas el tiempo, empieza con la receta. Toma un sartén y agrega un poco de mantequilla que nos ayudará en la fritura. Cuando se haya derretido, coloca cebolla perla picada en cuadritos o brunoa fino. Una vez se torne transparente, añade la proteína. En esta ocasión, es carne suave de res cortada en porciones o tamaño de bocado. Transcurridos 5 minutos, condimenta la preparación con sal. Orégano para elevar por completo el aroma. Paprika para darle un color espectacular. La infaltable pimienta negra que va muy bien con la res. Y cómo no, un poco de comino. Incorpora todo y disfruta el olor que inundará tu cocina. Una buena receta no estaría completa sin pasta de ajo. También pasta de tomate. Si no la tienes, puedes sustituirla por ketchup sin problema. Dale un toque diferente con maíz dulce, que además es una gran fuente de antioxidantes. Y coloca agua hasta cubrir. En este punto, añade el ingrediente principal. Me refiero a los macarrones de tu preferencia. Ya casi está todo listo. Tápalo y deja en cocción por 15 minutos. Luego de transcurrido el tiempo, el tip para dar chiclosidad a nuestra receta es el uso de abundante queso cheddar. Finaliza con cilantro picado. Remueve y mira ese contraste de colores. ¡Se ve delicioso! ¿Sabías que? Es preferible cocinar los fideos al dente, o como se le dice, en su punto. Si lo consumimos de este modo, nos mantenemos saciados durante más tiempo, ya que de esta manera tardará más en digerirse. Además, su consumo ayuda a mantener los niveles de azúcar más estables. En esta ocasión, enviamos un gran abrazo a Gleisi Salazar en Perú, a Eunice Condori desde Argentina, y a Oliva Rodríguez en España, que comentaron el video de la sopa de arroz de cebada. Es momento de probar nuestra pasta con carne. Una deliciosa receta muy completa por sus carbohidratos y proteína. Prepárala y cuéntanos cómo te va. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!